¡Buenos días! ¿Cómo están? Aprovechamos que está lloviendo y que tenía poca gente. ¡Ah, Melina López! Bueno, ¿por qué vino el día de hoy para aquí? Primero que nada porque... Y... ¡Ah, la mierda! Le cortaron una mano. Y lo que les quiero mostrar es... Esto que está aquí... Esto, si no me equivoco, pertenecía al pabellón de 1900 que se hizo en... 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 En París, de... No me acuerdo ahora cómo era que se llamaba la... La, 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 la... La exposición universal. ¡Ah, la mierda! ¡Les arrocharon un brazo! ¡Suscríbete al canal! Perdón Uno exactamente como este Que creo que formaban cuatro El edificio está en Avenida Los Incas Y el otro en Avenida Cabildo Y no recuerdo No recuerdo Qué altura, pero bueno En algún momento hemos pasado Y como desafortunadamente Mirá que le han hecho como un nidito Bueno, después voy a estar poniendo imágenes de Ah, acá dice Obra original del escultor Eva Rías que integraba el pabellón argentino Presentado en la Exposición Universal de París En 1889 Con aquella muestra se celebró El Centenario de la Revolución Francesa No sé si lo logran ver Ahí está Y como les digo Está Este Y creo que Creo que eran cuatro más O sea Cuatro en total Pero no estoy seguro Y voy a tener que ir a A visitarlo Si es que subo esto Porque si no Che, en serio Qué hijos de Cómo le van a cortar el Qué hijos de Ahora Vos decime una cosa ¿Para qué? Bueno Es Es ¿Cómo que se llama? Una lástima que no haya No haya bandera Bueno Espero que el señor guardián de plazo No me diga nada No me diga nada Yo creo que el señor guardián de plazo No me diga nada No me diga nada Yo te voy a entender ¿Se llama? ¿Sí? Pero no quieres No me diga nada No me diga nada ¿Qué es bueno? Baja Baja Burows Gracias por ver el video No sé si lo logran ver pero ahí está el nombre de los fundidores Porque la estatua es del escultor que habíamos dicho Pero el trabajo de fundición lo realizan otras personas Y bueno, realmente como está todo escrito No sé si esa B que tiene ahí significa que es del escultor o de... No sé si esa B que tiene ahí Bueno, de acá si no me equivoco General Paz está para allá Y hay que ir todo para allá Y doblar hacia donde está el sol Hacia el este que están las otras esculturas O sea, las otras creo que son dos o tres Que formaban parte de la... Del... Ay Dios, no me sale el nombre De la edificación que se envió a... A la exposición universal Bueno, como podemos ver Y finalmente... Vamos a ir... Creo que creo que allá había una pequeña escultura Sí, ¡ah! Lo que ahora noto... Le han robado la trompeta Porque si es el mismo modelo que está allá Tiene una... Una trompeta en la boca Por eso no sé si le notan que tenía... Como... Como que estaba soplando algo Ahora me estoy acordando Bueno... Sí, pues... Gracias.